Más de 400 voluntarios de 25 compañías. Hoy es el Día Solidario de las Empresas. Se trata de una jornada de voluntariado corporativo organizado conjuntamente por la Fundación Antena 3 y Cooperación Internacional ONG. Unos cuantos trabajadores han realizado juegos con discapacitados intelectuales. Además, entre otras actividades, han rehabilitado una casa de una mujer mayor. El objetivo de estas acciones es implicar a las compañías y a sus empleados en proyectos sociales. Una iniciativa que se hace simultáneamente en Madrid, Zaragoza y en Valencia.